Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Silva, docente e investigadora de la licenciatura en teatro en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tenemos una invitada, doctora Cintia Janet Pérez Antunes, quien es antropóloga social y bailarina. Elena es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, México, en 2019, con dos estancias de investigación en la Universidad de Sevilla, España, 2016-2018 al 2019. Cuenta con maestría en Investigación de la Danza con mención honorífica por el CENID y Danza José Limón del INBA en 2014 y licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Su ejercicio laboral y académico lo ha dedicado a la investigación en temáticas y problemáticas alrededor del cuerpo, con especial énfasis en la danza. La investigación de la danza, el enfoque de la antropología social postestructural y la metodología performativa reflexiva son sus herramientas. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Danza del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenida, doctora, buenos días. Hola, Gabriel, buenos días, qué gusto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, es un enorme gusto y emoción de verte hoy viernes 8 de octubre, tomando parte de estas charlas de artistas con doctora. No, pues gracias a ti, gracias por esta iniciativa y por la invitación. ¿Te parece si arrancamos con las preguntas? Claro, claro. ¿Cuál fue tu formación inicial en el arte? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la danza? Si es que fue en la danza, fue otra disciplina. Pues, bueno, en el arte, así en general, fue la música. Desde así como adolescente tuve mis acercamientos con la música, en instrumentos de cuerda sobre todo. Ya después, al entrar a la universidad, la antropología y demás, pues ocupó como, digamos, todo mi tiempo. Y lo dejé, lo pausé. Y justo terminando la licenciatura, la verdad es que yo no me imaginé que la danza iba a ser como ya el eje principal de mi vida, ¿no? O sea, en la licenciatura en antropología social yo elegí la línea de investigación en cuerpo, ¿no? Antropología del cuerpo, y ya eso me derivó laboralmente en, bueno, en una tesis sobre cuerpo, sobre un análisis, pero que no tenía que ver ni con danza, ni con arte, ni con nada, ¿no? Este, de hecho era sobre ropa, este, ropa en mujeres jóvenes de Pernodaca como intermediarios culturales, ¿no? De percepción del cuerpo y demás. Y ya de ahí empecé a trabajar en salud pública, en, pues, proyectos sobre investigación del cuerpo, y así estuve varios años. Y en ese lapso, la verdad es que, pues, busqué una actividad, ¿no?, en las tardes, y sin imaginarme lo que me iba a revolucionar, ¿no?, en danza. Y, pues, empecé a estudiar, pues, un tipo de danza del vientre que se llama tribal, ¿no? Bueno, se llamaba, te digo, bueno, ahorita hay como todo un debate. Y, pues, de ahí empezó, y ya después, como, pero los tenía como separados, ¿no? Era antropóloga por las mañanas y bailarina por las tardes, ¿no? Bueno, empecé a ir como que se me dio muy bien, este, mi maestra Sharon Kert como que me empezó a jalar también para dar, para dar clases, y, pues, de ahí derivó todo, ¿no?, este, como una, una revolución en mí. Y, pues, bueno, yo sentía que podía o quería juntar ambas, ambas cosas, ¿no?, ya no separarlas, ¿no?, ya, ¿sí, perdón?, ah, se escucha, 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 se escucha. Este, y, pues, lo que hice fue buscar, entrar a una maestría que me permitiera establecer mi primer proyecto desde la antropología del cuerpo, pero relacionando ya la danza. Me tardé, me tardé porque, sobre todo en ese entonces, como que no era una prioridad para la antropología social en estudios de posgrado hacer o, pues, guiar proyectos de investigación en danza, además de que desde la antropología en sí yo no encontré en ese entonces alguien que se especializara en eso, ¿no? Entonces, lo que hice fue, pues, bueno, esperar, esperar hasta que, y dije, bueno, pues, si no se puede, lo hago yo por mi cuenta, ¿no? O sea, tengo todas las herramientas. Pero, afortunadamente, se abrió la maestría en investigación de la danza en el CEN y Danza José Limón, y, pues, ahí estaba como todo puesto, ¿no? Fui parte de la primera generación del 2011 al 2013, y, pues, ya de ahí derivó en, pues, en esta bonita y apasionante línea que voy desarrollando. Y, pues, bueno, así fue como ya pude, digamos, juntar ambas pasiones, ¿no? Como que estuvieran en diálogo desde una formación de posgrado. Esta maestría del Centro de Investigación de Danza José Limón en el Centro Nacional de las Artes es en línea. ¿Qué tan complicado es llevar estudios de maestría de posgrado en línea? ¿Te da facilidad para trabajar? ¿Te absorbe mucho tiempo? ¿Es igual que estar en presencial o es otra cosa existida? Pues, mira, fue mi primera modalidad así, yo nunca había hecho nada en línea, y en ese entonces, ¿no? Ahorita ya es como muy normal, pero en ese entonces era como, pues, no sé, hay moods, ¿no? ¿Qué científicos estamos? Este, pues, en realidad, está, se supone que es mixta, o sea, este, en línea todo el año, digamos, y ya en verano con presenciales, ¿no? Este, cursos presenciales, en donde ahí sí bailábamos todos juntos y, pues, discutíamos lo, nuestros, y presentábamos nuestros avances de, de proyecto de, de tesis, y de tesis en sí. Pues, se supone que estaba planeada así, porque justo era para gente que ya trabajaba, ¿no? Para gente con trayectoria en danza o en artes escénicas que quería seguir haciendo lo suyo, pero, pero, pues, bueno, a la par hacer un posgrado. Pero la verdad es que al menos en ese entonces, en esa primera generación, la carga de trabajo era, pues, brutal, ¿no? Pero, pues, tú te acomodabas, eso era lo bueno, ¿no? Ya si estabas ocupado todo el día, pues, ya te desvelabas y a ti terminabas, ¿no? Eran entregas semanales y módulos por mes, ¿no? Desde las cuatro líneas, no sé si era así, pero eran cuatro líneas de especialización. Y, pues, yo elegí la de Humanidades y Ciencias Sociales para tener como esta conexión que buscaba, ¿no? Y, pero, pues, bueno, en realidad, en sí, sobre todo el primer semestre, nos daban las cuatro, ¿no? Que era Creación, Registro, Humanidades y Ciencias Sociales y, ahí ahorita no me acuerdo la otra, pero, pues, bueno, nos daban como de toda esta, como si fuera un curso propedéutico, digamos, y ya después nos fuimos cada quien a su especialidad. Y la verdad es que muy bien, o sea, si era una carga de trabajo, pues, pesada, digamos, pero la verdad es que éramos unos apasionados, ¿no? Estábamos felices de que por fin en México se hubiera abierto esta opción tan integral y que ya no nos sentimos como los bichos raros, ¿no? Ni los artistas por ser artistas ingresando a lo mejor a un buen grado como, no sé, en Ciencias Sociales o en Ciencias Médicas, así como con otra perspectiva completamente, ¿no? Y jalar solitos cada quien sus intereses. Aquí era todo integral, ¿no? Y con una pasión y una entrega tanto de maestras como de alumnos y compañeros y un acompañamiento muy cercano, la verdad. Entonces, pues, fue muy bonito y, de hecho, muchas de nosotros, pues, seguimos en contacto, seguimos colaborando, ya sea en autogestión o interinstitucionalmente. Y la verdad es que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y considero esa maestría como un súper golpazo de suerte y muy afortunada de haberla podido cursar. ¿Tú fuiste de la primera generación de esa maestría? Sí, 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 fuimos la primera generación. ¿Cuál fue tu tema de investigación aquí? Pues justo yo quería hacer una investigación sobre la danza del estilo tribal en México, que es lo que yo mejor conocía. Y, pues, bueno, hice como una, pues, un acercamiento primero histórico como para ver al fin y al cabo en ese momento, sobre todo. Todavía estaban vivas todas las maestras, todas las pioneras, ¿no? Y yo, en particular, fui parte de la primera tribu, ¿no? De esta danza del viento, que así se les llama a las agrupaciones, ¿no? Y a los grupos que practican y enseñan este tipo de danza. Entonces, me parecía como un momento privilegiado de que todo el mundo estaba todavía activo y, pues, yo estaba en medio de toda esa red, ¿no? Entonces, dije, bueno, creo que es momento de hacerlo. Y fue primero un acercamiento histórico, pero también desde el trabajo de campo, muy, muy antropológico, ¿no? Con las herramientas o instrumentos tradicionales de la antropología, sobre todo, pues, la observación participante y las entrevistas. Y un grupo focal. Esa fue como mi metodología de acercamiento al campo. Pues, bueno, a partir de ahí, empecé a hacer un análisis fenomenológico de cómo se formaban comunidades, ¿no? Entonces, no nada más en términos de organización social, sino desde los discursos de movimiento de la misma danza, ¿no? Que lo que pretende, en principio, la danza del viento estilo tribal es justo hacer improvisaciones grupales a través de un lenguaje muy codificado y, pues, muy estructurado que todo el mundo conoce, ¿no? Todo aquel o aquella que pertenece a este tipo de danza o que la practica debería conocer este lenguaje. Y, pues, bueno, este lenguaje va creciendo y se va modificando como todos los lenguajes. Pero el primer objetivo es ese, el de hacer improvisación grupal y diálogos a través de estos códigos. Entonces, a partir de ahí, pues, el análisis fue fenomenológico desde la intención, la interacción corporal, ¿no? Y, pues, bueno, eso ya. Derivó también cuestiones de estéticas, tanto de vestuario, de movimiento, de diferencias con otros tipos de danza al vientre y todos estos discursos que te van diciendo cuáles son los fundamentos y los objetivos de la danza en sí, ¿no? Entonces, eso fue. Y, pues, bueno, derivó también en un análisis político. Entonces, las interacciones como formación de comunidades políticas desde un tipo de danza. Tu tesis está consultable en línea, ¿verdad? En los repositorios, repositorios de limba, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se encuentra. Entonces, pues, para quien quiera consultarla. Y por aquí tengo una copia, además. Pronto ponemos la liga aquí en el chat para que no se nos... Y, a ver, la ciencia lo va a pasear. Oye, luego, ¿por qué decidiste emprender un doctorado? ¿Qué fue lo que te motivó a continuar estudiando los grados? Pues, bueno, tú sabes que en las ciencias sociales, sobre todo para los apasionados de la investigación, pues, el doctorado ya es como antes la licenciatura, digamos. No es como, pues, ya el requisito mínimo, ¿no? Porque, pues, más que el pensarlo como prestigio o no sé cómo decirlo, pues, en realidad, sí te da un acercamiento más profundo tanto en la teoría como en la práctica de lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, el doctorado sí es como un nivel más intenso de acercamiento a lo mejor, ¿no? Y, pues, bueno, yo entre la licenciatura y la maestría me tardé. O sea, yo quería como tener esta experiencia laboral y demás. Y luego me tardé buscando la maestría ideal, por así decirlo. Y, pues, pasaron muchos años, ¿no?, entre la maestría y la licenciatura. Y en la, pues, en el doctorado, pues, quise hacerlo pronto porque digo, bueno, ya tengo mis años, ¿no?, ya es momento. Y, pues, lo emprendí, pero sin mucha expectativa, ¿eh? Yo, en realidad, busqué ese doctorado por la doctora que quería que me dirigiera a la tesis, ¿no?, que es la doctora Gabriela Vargasetina, que tiene un acercamiento muy antropológico, pero también muy experimental, ¿no? Desde el performance, ella hace investigación, pues, de muchas cosas como innovadoras. Y yo la conocí en un curso en la UAM, la Autónoma de Morelos. Y dije, bueno, si yo regreso a la antropología pura y dura, sería con ella, ¿no?, porque ella, pues, hace acercamientos como bastante innovadores. Y, pues, así lo vi la convocatoria de la Autónoma de Yucatán y apliqué, pero sin mucha expectativa porque yo sabía que era muy difícil entrar, ¿no? Ciertamente yo creo que el curso propediótico del doctorado ha sido lo más intenso que he vivido en mi vida. Fue como vivir la carga de trabajo de la maestría que teníamos semanal, pero diario, ¿no? O sea, era como muchísimo. Sobreviví y no sé cómo le hice, pero me quedé. Nos aceptaron a seis en el doctorado para mi generación. Y así fui, o sea, me titulé en el 2014 de la maestría y en el 2015 ya estaba en el doctorado. Y, pues, ya. Por eso decidí para dar como regresar un poco a la antropología, pero ya con todas las herramientas que la investigación de la danza me había planteado desde el planteamiento también, pues, artístico, ¿no? Que, pues, es otro por completo, ¿no? Entre la antropología, sobre todo la antropología tradicional, ¿no? Y, pues, bueno, ya con la guía y la inspiración de la doctora Gabriela Barca Cetina, pues, pude hacer cosas que la verdad ni siquiera yo me imaginaba, ¿no? Y, pues, bueno, justo ahí en el doctorado, en sí, el haber hecho mi tesis de doctorado sobre flamenco fue algo que yo no me imaginé. O sea, fue algo como completamente, pues, sorpresivo también para mí. Yo, en realidad, planteaba seguir un poco con la línea del análisis político de diferentes danzas, ¿no? Ya no nada más la tribal, sino comparar, hacer una comparación, ¿no?, entre danzas y de ahí establecer aportaciones teóricas, ¿no?, hacia la política e información de comunidades. Pero se dio la oportunidad de hacer una primera estancia de investigación en Sevilla, España, y, pues, me fui. Me fui y estando allá me doy cuenta que el flamenco es un universo en sí mismo. Yo dije, no, a ver, ¿qué hago? Yo me abrumé, ¿no?, porque además llegué justo a la Bienal de Flamenco del 2016, estuve dentro de su crisol al alcance, ¿no? Y yo dije, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Y qué voy a hacer, no? Una de dos. O no hago la tesis, no incluyo al flamenco, ¿no? Porque si me meto, me voy a meter de lleno. Y, pues, después digo, bueno, es que no puedo no meter al flamenco, ¿no? O sea, ya estoy aquí, ¿cómo voy a justificar mi beca mixta? Entonces, pues, me... Una... Entre el desconocimiento, la valentía y la novatada, este... Que te da la inconsciencia de lo que te estás metiendo, pues, este... Decidí hacerlo sobre el flamenco y, pues, de ahí se me abrió todo otro mundo, ¿no? Otro mundo de posibilidades y de afectos, además. O sea, ya estando en el doctorado, ¿tuviste la oportunidad de cambiar el tema de investigación? Sí, bueno, porque entras con una propuesta, se supone que es la que te aceptan, pero, bueno, tienes oportunidad de irla reconfigurando, ¿no? Lo que pasa es que la mía cambió por completo. O sea, pero se justificaba con esto, ¿no? De que, pues, bueno, yo ya estaba en Sevilla, no podía no hacer ese acercamiento y... Porque la idea era como de, bueno, el flamenco como una de las tantas otras... Según yo, una de las tantas otras danzas que voy a analizar, pero, pues, en realidad, con el flamenco tienes... Y eso, yo siento que todavía me quedé como en la ventana, sumando, ¿no? O sea, es una... Pues, eso fue un universo, ¿no? Un multiverso. ¿Y esta beca mixta de la que hablabas? ¿De qué instituciones te la otorgaron? Conacy. ¿Conacy? Sí, el Conacy, pues, te da, bueno, para los programas de excelencia, te dan una beca cuando entras a los doctorados. Pero si quieres hacer estantes de investigación, sobre todo en el extranjero, también dentro de México, pero sobre todo en el extranjero, te aplicas para una beca mixta. Entonces, te dan un dinero extra para esta movilidad, ¿no? Que estás planteando. Y, pues, de ahí la beca mixta. O sea, es como aplicar a otra beca dentro de tu beca. Ok. Muy bien. Pasemos a tu tesis de doctorado. ¿Cuál fue la problemática que abordaste en esta tesis para estudiar? ¿Qué problemática planteaste? Pues, todo se fue dando muy poco a poco. Te digo que para mí fue sorpresivo esto de hacerlo sobre flamenco. Pero sí sabía que quería estar en la línea teórica de, pues, obviamente de mi tutora, ¿no? Que es la perspectiva postestructural en la antropología. Y, pues, bueno, una de las teorías que más me llamó la atención fue esta planteada o retomada de la filosofía, ¿no? Que, sobre todo, de Lessigua Tari, sobre el rizoma. Entonces, yo planteaba que el flamenco, bueno, planteo, que el flamenco es un rizoma, ¿no? Que, de hecho, así, yo lo considero como un flamenco rizomático. Lo cual viene a darle una vuelta, pues, totalmente opuesta a lo que se... A cómo se estudia el flamenco en general, ¿no? Desde la flamencología, sobre todo, ¿no? Que es vertical y es genealógica, ¿no? Es arbórea, ¿no? Se buscan raíces, se buscan ramas y, pues... Y, sobre todo, un acercamiento histórico y genealógico del flamenco. Y, en cambio, desde una perspectiva rizomática, pues, era... O sea, tiene que ser todo lo contrario. No fue vertical, fue horizontal. Ver el flamenco como un ente nómada y un ente vibrante todo el tiempo, ¿no? Con muchas conexiones, no buscando raíces, sino más bien conexiones y fugas, ¿no? Líneas de conexión, líneas de fuga. Y, pues, bueno, lo que yo... Esa fue como la originalidad, digamos, de la investigación. Porque era como un acercamiento por completo distinto a cómo se estudia el flamenco tradicionalmente. Y esto se combinó con el diseño de la metodología. Que yo planteé una metodología performativa, ¿no? Lo que hice fue hacer este acercamiento ya no tanto desde la observación participante, sino desde la observación performativa. Lo cual me implicaba hacer un acercamiento más intenso. Ya no incito, sino en praxis, ¿no? O sea, siendo parte de la acción o de la práctica que estás estudiando. Entonces, me he construido, sobre todo, bueno, varios, pero sobre todo dos roles para hacer la práctica del flamenco a través de mi propio cuerpo, que fue alumna y compañera en clases de baile flamenco. Y aprendiz de aficionada, ¿no? Entonces, pues, era muy bonito porque en Sevilla conocí varias personas que estaban haciendo doctorados o investigaciones. Y nos encontrábamos en las cuerdas flamencas, ¿no? Así, y me decían, ay, ¿cómo está? Yo vengo muerta, este, el laboratorio, no sé qué. Este, ¿tú cómo vas? Y yo, pues, yo estoy investigando justo ahora, ¿no? Este es mi trabajo de campo. Este es mi laboratorio, ¿no? Entonces, era como estar de juerga, estar, estar, pues, conociendo gente relacionada con el flamenco, buscando formación en baile flamenco y, pues, siendo parte de la red, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un trabajo de campo muy afortunado, muy, muy bonito, muy, no solo por la fiesta, ¿no? Sí, por toda la afectividad de la que me vi envuelta, ¿no? Sobre todo, bueno, en términos esténicos, con la gente dedicada a la, pues, a la ejecución del flamenco, en términos educativos, con la formación que pude, pues, establecer en ese entonces, en Sevilla y después en Mérida, Yucatán, cuando regresé. Y en términos festivos, ¿no? Con esta, toda esta red de, no tanto de gente que se dedique al flamenco, sino que es parte de la afición del flamenco. Y, pues, muy afortunado, ¿no? Tuve la oportunidad también de ser aceptada e incluida en comunidades gitanas, ¿no? Y, pues, la verdad es que eso fue todo otro mundo, ¿no? Se dice que los gitanos no son muy abiertos, ¿no? Pero la verdad es que a mí me abrieron las puertas de su casa, de su corazón y yo del mío, ¿no? Y, pues, bueno, este, me siento muy afortunada por haber tenido esa experiencia y seguir, además, ¿no? Con estas redes afectivas que, en términos de intensidad, te las puede dar, pues, planteada, sobre todo desde la investigación, una metodología performativa en combinación, una combinación exquisita con la perspectiva rizomática desde la antropología postestructural. Oh, bastante interesante. Me dan ganas de leerla. Me quiero leerla. Oye, hiciste difusión de tu tema de investigación durante el proceso, asististe a colóquios, silencias, presos. Sí, sí, asistí específicamente, creo que, sobre el flamenco, creo que hice tres congresos internacionales. El del AIBR, Antropólogo, Antropólogos Iberoamericanos en Red, así se llama la asociación. Uno fue aquí en México, justo en Puerto Vallarta, y luego estuve en el de Madrid, ya en el de 2019, y presenté un trabajo que ya no pude integrar a la tesis porque ya era demasiado y estaba creciendo solito. Entonces, sí lo menciono, pero no lo incluyo en la tesis. Entonces, sobre comida, eso fue muy gracioso, porque, pues bueno, me di cuenta que el flamenco siempre, bueno, en tanto festivo y en tanto comunitario, no es solamente, o sea, y de hecho los gitanos dicen que no es un arte, o sea, no es un arte, es una forma de vida. Entonces, ellos, sobre todo, algunos dicen que, pues bueno, no es que sea un arte escénico, se escenificó, pero no es de principio eso, ¿no? Y justamente esta parte sobre la comida, sobre el gusto, lo abordé desde la antropología de los sentidos, y pues bueno, el gusto como en un sentido afín a una manifestación cultural como el flamenco, ¿no? Siempre que se está en una juerga, o incluso en algunos tablaos o zambras, incluso ya desde el turismo te incluyen algo de tomar y de comer, ¿no? Dependiendo. Entonces, pero esto se, yo lo puedo rastrear un poco como a cómo surge el flamenco en sí, ¿no? Que es en casas, en familias, en cuevas, y pues bueno, el gusto siempre está, ¿no? Ya sea tomando, fumando o comiendo algo. No es un, algo que se necesite, como una solemnidad y demás, ¿no? Es festivo, pero también como muy, muy estructurado con protocolos, ¿no? Tanto en tablados, peñas, como dentro de la familia, ¿no? O de las fiestas en casa. Entonces, eso lo presenté también en un congreso en Barcelona, en el 2019 creo que también fue. Y sí, 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 un poco de eso de discusión. Y justo ahorita me encuentro, bueno, creo que tú eres mucho más docto en esto de las publicaciones, pero pues bueno, yo la verdad es que no tanto, y pues me estoy desde hace, sobre todo desde hace un año, sí, desde que terminé la tesis estoy intentando publicar, entonces parece que ya están saliendo a la luz. Ya ves que todo esto es largo y tardado, entonces están por salir dos artículos en revistas abitadas, entonces pues bueno, ya los estaré compartiendo. Ok, muy bien. Los esperamos, los esperamos. ¿Qué cambió en tu práctica artística? ¿De qué manera ha impactado en tu vida personal y profesional? ¿Qué logros has tenido al haber estudiado posgrados, doctorado, maestría? Pues miren, en términos escénicos, la verdad es que a partir del doctorado, lo he tenido un poco abandonado esta parte, además después con la pandemia, pues más, ¿no? Sí quiero retomarlo, ya hacer proyectos no solamente de investigación, sino de investigación, creación, porque creo que vale mucho la pena, o sea, yo no he dejado de bailar en el sentido de que he seguido formándome, y sobre todo en el flamenco, yo me siento en pañales y yo creo que sí me voy a sentir en pañales, ¿no? Y pues bueno, he seguido formándome, pero en términos escénicos sí está abandonadillo y me da como mucha nostalgia, porque sí disfruto mucho también de ser artista escénica activa, ¿no? Pero no todo está perdido, de hecho, el proyecto que te comentaba la vez pasada, que si no se lo aprueban, pues bueno, es parte de esta reestructuración que quiero hacer, ¿no? Hacia lo escénico, ¿no? Desde la investigación hasta el escénico. Y pues tengo eso, ¿no? Está un poco parado y pues bueno, pero sí lo pienso retomar. Y pues bueno, esperemos que se dé. Esperemos que sí, que salgan del libro que sí. ¿Qué importancia tiene para ti teorizar entonces las prácticas artísticas? Ya no puedes deslindarte, ya no sientes disociado uno del otro. Esto, a futuro, ¿cómo lo ves en tu...? ¿Qué importancia tiene para ti teorizar las artes, tu práctica artística, las prácticas artísticas? Fundamental, fundamental. Yo creo que la teoría da una riqueza reflexiva muy valiosa, ¿no? Justo en las clases ahorita con los alumnos de aquí, del Instituto de Artes, yo trato de inculcar eso, ¿no? Porque ciertamente la ejecución, y sobre todo cuando eres joven, ¿no? Y desde un arte escénico tan corporal como la danza, pues muchos se quieren enfocar solamente a eso, ¿no? A la ejecución. Tal vez también a la coreografía, ¿no? A la dirección. Pero yo creo que el investigar, el teorizar las prácticas artísticas es fundamental para un acercamiento mucho más, además de informado, mucho más creativo, ¿no? Las teorías están para eso, para ayudarnos a comprender el mundo, para saber dónde estamos parados y ver qué es lo que falta, ¿no? Si bien no hay nada nuevo bajo el sol, la interpretación de las cosas y de las prácticas, es sobre todo pensando en que el arte es eminentemente social, ¿no? Es una de las, de las, de los foros, digamos, de expresión, muy, muy, muy importante para, para reflexionar sobre la sociedad y el contexto al que pertenecemos, ¿no? Entonces, es fundamental informarse en términos históricos, en términos sociales y, bueno, científicos en muchos sentidos, pero para mí también la filosofía tiene una, una importancia que no debemos dejar de lado, ¿no? Ciertamente, a lo mejor no podemos hacerlo todo, no somos renacentistas, ¿no? Este, pero deberíamos intentarlo, ¿no? Hacer acercamientos. Ahorita hay tanta información al alcance, ¿no? Y yo creo que, sí, en la reflexión está mucho de la innovación creativa, ¿no? Entonces, para mí deberían ir siempre de la mano. Muy bien. Estoy buscando aquí de preguntas, pero creo que hay más, más felicitaciones que he estado poniendo a lo largo de que van apareciendo durante nuestra charla. A esto último, entonces, ¿cómo lo consideras ahora? ¿Te ubicas hoy investigadora, artista, docente? ¿Cómo te defines? Yo creo que una vez bailarina, siempre bailarina, aunque los teatros estén cerrados y hayas tenido que encerrarte desde antes para terminar una tesis doctoral, ¿no? Yo siempre, yo siento que ahí está, o sea, los músculos recuerdan, ¿no? y pues bueno, en cuanto se pueda, yo quiero volver a pisar un escenario donde lo extraño muchísimo. Y pues soy todo. Ay, sí, ¿qué tal? Siento que soy todo. La parte artística ahí va a estar. Es el fundamento y el eje principal de todo lo demás, ¿no? La docencia a mí me encanta, ¿no? Creo que es la mayor, una de las mayores también pasiones de mi vida, ¿no? Intentar transmitir la pasión y el oficio, ¿no? De esto y además desde la investigación, ¿no? Ciertamente ahorita creo que soy más investigadora, pero está a la par de la docencia y el arte o la danza en específico, ¿no? Es el eje alrededor de lo que todo está girando, ¿no? Entonces, pues yo creo que soy todo, todavía. Pregunta Carolina Reyes, ¿cuál es el nombre del doctorado? Lo dijimos al principio, ¿no? Es ciencias antropológicas, así tal cual se llama, ¿verdad? Sí, ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma de Nucatán, con el investigaciones en performance. Yo no conocía a esta doctorado tampoco, entonces decía, échale loco a ver qué más hay en esa universidad para ver qué contactos hacemos, ¿no? Sí, 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 claro, de hecho, mi, mi tutora, Gabriel, bueno, mi directora de tesis, Gabriela Vargasetina, es también una, una gran artista desde la música, ¿no? Y pues bueno, ella, pues bueno, desde la trova yucateca sobre todo, pero con unos análisis loquísimos y súper, pues, estimulantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, varios de sus, creo que todavía, no sé cómo lo está manejando ahorita en pandemia, pero los trabajos finales de la materia de antropología social, postestructural, lo maneja con performance, ¿no? ya sea performance grupales o individuales, ese es el trabajo final, o sea, no entregan ensayos, ajá, es a través de un performance, entonces sí, sí, este, podríamos invitarla. Claro, estaría interesante entenderla aquí en estas charlas. Claro. Oye, ¿tuviste algún encuentro de esos maravillosos que luego tiene uno con autores o con algún libro en específico durante tu doctorado? Que tú hayas dicho, este es el autor que voy a leer y releé o que leíste dos, tres veces. ¿Te pasó eso en el doctorado? ¿Encontraste algo así? Sí, claro, pues lo sigo leyendo a Deleuze, ¿no? James Deleuze, me parece que es de los autores pues más intensos con los que me he topado. Para ser filósofo y con la idea que tenemos de la filosofía de que es inaccesible y que no puedes pasar de la primera página, a mí me parece que estoy leyendo una novela, o sea, me encanta, me encanta, escribe con mucha pasión y yo aspiraría a eso, no desde la filosofía porque no soy filósofa, pero sí hacia la antropología, Retomar todas estas riquezas de la filosofía para la antropología y en específico para la investigación de la danza. sobre todo el trabajo que hizo junto con Watari, ¿no? Perilis Watari, Mil Mesetas, que es pues la base de mi tesis, ¿no? donde desarrollan la teoría del rizoma y pues bueno, es infinito, o sea, yo sentía cada que lo leo es como que se te va acomodando algo distinto al cerebro, o sea, ya no sabes igual, es como cuando aprendes un idioma, los engranes ya cambiaron, así es, así es, Mil Mesetas y todos deberíamos leerlo aunque sea una vez al año. Ahí está la recomendación en tu oye, esto de los idiomas, aunque fueron posgrados en nacionales, en castellano, ¿tuviste que cumplir algún requisito en idiomas para poder ingresar a estos posgrados? Sí, yo creo que todos los posgrados te piden ya comprobar que dominas medianamente otro idioma, ¿no? Este, pues yo siempre presenté inglés porque creo que es que al menos pues sí, como el más común, digamos, pero bueno, me ha ayudado también el francés, ¿no? No lo domino como tú, obviamente, pero sí, sí, sí he hecho mis incursiones, pero sí, sí es como uno de los requisitos en los posgrados y hay que echarle ganas a los idiomas porque sí, sobre todo en la literatura ya también de avanzada, digamos, solamente la vas a encontrar en inglés, entonces ya algunos clásicos pues claro también el francés es importante al menos intentar leerlo, pero sí, el inglés sigue siendo pues el idioma de publicación en punta de lanza, ¿no? Entonces sí, sí, hay que tomarlo en cuenta. Tomarlo en cuenta y tomarlo en serio. Bueno, muchas gracias por la charla, no sé si quieras agregar algo más, ha sido muy enriquecedor escucharte. Pues nada, solamente que pues gracias, gracias a ti por esta iniciativa y por la invitación, saludos a Sevilla, a Cádiz también, y en general pues yo trato de siempre que se entienda que la danza, claro que se baila, ¿no? Es pues el fundamento de la danza misma, ¿no? Pero además de entrenar los músculos del cuerpo hay que, y del movimiento, hay que entrenar también el músculo de aquí, ¿no? De la reflexión y de aquí, ¿no? De la pasión. Sin pasión y sin reflexión yo creo que que no es, no es posible seguir innovando y creando, ¿no? Entonces la danza también se piensa, se escribe, se investiga y pues eso, ¿no? Que el cuerpo es infinito y la danza también. así que tiene posibilidades de reflexión y de creación epistemológica inagotable, ¿no? Entonces, pues, que se tome eso en cuenta para los que ya tenemos una trayectoria, digamos, de años como con los, las nuevas generaciones que se están formando y que son como ya el presente también de la danza, ¿no? Entonces, pues eso, la danza es conocimiento. muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho, nos estamos viendo aquí en el instituto. Gracias, gracias, igual. Gracias, gracias, hasta luego. Muchas gracias por presenciar la transmisión. La próxima sesión tenemos un invitado desde Londres, Víctor Ladrón Guevara. Saludos.